Señor mío, esta es la triste madre de tus nietos. Estos son hillos de aquel hillo tuyo, legítimo heredero de tu reino. ¿Qué cosa más destruye un grande reino que ver que el rey se habilita a cosas bajas? Las noches me parecían cortas para en ellas tonelgo charme. Caballeros, caballeros, y viviste cruel con sello me das. ¿Quién me oirá? Que muera todavía. Señor, muera porque vivamos todos. No es cruhecha matar al inocente. ¿Es muerta doña Inés? Es. ¿Cómo? A hielo. ¿Quién la mató? Soy hombre. Pero morré. El rey perdona. Cerca vienen. La muerte que te busca. ¿Dónde hay salvo? Huye, mi carra, huye. Mi bien, ¿dónde te has ido? No me oyes, señor mío. Así te dejas llevar de la pasión y del engaño. El rey perdona. Gracias por ver el video.